qué tal amigos excelentísima tarde hoy te traigo una deliciosa receta que son unos bolis gourmet de coco sensacionales para negocio muy buenos rinde para 8 piezas de 200 mililitros y de verdad vale la pena y solamente es una pieza de coco y lo mejor es que estamos utilizando leche condensada o lechera como tú lo conozcas para endulzar no ocupamos azúcar claro que si tú quieres agregar otro toque de azúcar te invito a que lo hagas así que quédate conmigo a ver este paso a paso súper sencillo y rápido y para negocio resulta ser una excelente idea vámonos a ver el paso a paso son bolis grandes que se pueden vender en 10 pesos cada uno bueno amigos como ya vieron en el título del vídeo hoy vamos a estar elaborando un bueno unos deliciosos bolis o helados de sabor coco pero hoy los vamos a estar haciendo con coco natural y estos son bolis gourmet 100% gourmet especiales no son bolis de los que podemos dar a 5 o 7 pesos son son bolis especiales así es que primero que nada pues voy a abrir un poquito aquí porque este coco lo compré hace tres días y muy probablemente este ya se quesito de esta parte de aquí bueno voy a continuar abrirle aquí bueno y así uno si quiere lo puede uno ir pelando mira de esta manera irle quitando así pero yo lo que quiero ahorita es quitarle el agua entonces lo que voy a hacer es que le vamos a hacer es que le vamos a hacer un pequeño corte de esta manera se nota que el coco es tiernito voy a probarlo aquí muy tiernito y voy a vaciar el agua esta agua no se la voy a poner a esto esta agua pues nada más me la voy a tomar yo pero si se la puedes poner si tú gustas voy a a proseguir quitando la cáscara ya sea de esta manera lo podemos quebrar nuestro coco para poder sacar la cáscara si la quebramos lo puedes dar con un martillo lo puedes quebrar en el piso cuantas veces quieras y pues te va a ser más fácil con una cuchara grande poder sacar la la carne ahorita te voy a mostrar bueno pues así lo he azotado yo varias veces contra el piso y hemos obtenido esta esta forma de cómo se cortó y ahora es solamente ya sea que tú te adaptes con una cuchara de esta manera o como a mí se me hace más fácil con un cuchillo obviamente muchísima muchísima precaución ok hay veces que el coco se desprende muy sencillo y hay otras que de verdad si le cuesta le cuesta más trabajo pero realmente no es mucha o sea te va a tomar 10 minutos el el quitarle la cáscara pero también tú puedes hacer algo digo si vives en méxico no hacen otras partes me imagino que sí aquí en méxico vas a pues vas al tianguis a algún lugar donde los vendan y este y le pides que ya te lo vendan pelado te dan el agua por un lado y el coco por otro y bueno nos vamos colocando acá y así me voy a ir con todos ok yo me acuerdo cuando era niño les quitaba todo esto también bueno amigos pues ya aquí tenemos nuestra fruta ya limpia ya pelada y los ingredientes son muy pocos ahorita los vas a ir escuchando realmente es muy básica esta receta pero es extremadamente deliciosa una cremosidad que nos aporta el coco que todo el boli va a tener esa ese sabor lo que yo estoy haciendo es trocear nuestro coco para ayudar un poco a nuestro motor de la licuadora que no se nos vaya a sobrecalentar le coloco medio litro de agua que esto nos regala una mezcla especialmente parecida a la leche de coco porque pues se va a extraer todo el sabor y aquí voy a agregar una lata de estas medianas de leche condensada que si no mal me equivoco estas son como de 356 mililitros así es que se la voy a agregar aquí todita y pues me voy a ayudar con una miserable o una espátula cuchara lo que tengas para poder sacar todo 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 y esto me lo voy a llevar directamente a la licuadora si lo vamos a dejar licuando yo creo que más o menos entre 3 a 5 minutos para que te quede muy bien ese esa lata no la vayas a tirar recuerda que podemos hacer pastelitos planes y otras ideas en ella ok ya tengo vídeo aquí cómo arreglarlas la voy a dejar licuando y ya regresamos a revisar esta mezcla pasados más o menos los cinco minutos pues ya la tenemos por acá y fíjate ahorita aunque yo tengo un litro de leche aquí entero para poder utilizar no voy a utilizar el litro pero aquí te voy a explicar dos cosas yo voy a utilizar medio litro mezclo y listo pero qué es lo que pasa si tú la quieres hacer un poquito más económica colocas el litro completo y le colocas 100 gramos de azúcar pero como yo no lo voy a hacer yo la quiero una receta completamente especial estoy colocando nada más medio litro de leche a la mezcla que ya teníamos fíjate en la licuadora nos va a sobrar medio litro de leche ok así es que ya te dije si tú quieres agregar el otro medio litro colocas 100 gramos de azúcar para que el azúcar esté bueno el nivel de azúcar de nuestro boli yo por este caso pues no voy a colocar nada 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 más nada más van a ser estos ingredientes literalmente son tres ingredientes contando el agua pues son cuatro verdad así es que bueno voy a disolver muy bien y otra cosa importante si tú quieres hacerlo para adultos puedes colocar más o menos unos 30 mililitros de tequila un shot de tequila para que tenga ese saborcito claro está que no queremos alcoholizar la mezcla sino nada más ese rico sabor de licor dentro de un helado de coco porque de verdad lo que es coco o vainilla con licor sabe delicioso próximamente viene la receta de vainilla así es que vamos a vertir 200 mililitros bien mediditos ni más ni menos ok bien mediditos mi bolsa es del número 8 por 24 y les voy a estar haciendo el nudo por ahí estoy hablando con un proveedor para que me venda bolsa 6 por 26 esa quedaría muy buena para mis helados gourmet quedaría muy muy buena así es que bueno realmente yo lo estoy midiendo todo para que también tú te guíes y no tengas pérdidas ok porque yo en un cierto tiempo los estuve vendiendo y pues luego no lo hace al tanteo y pues si llegas a tener pérdidas aunque se te hace un poco más tardado estarlo midiendo pero créeme que no va a haber pérdida todo va a ser bien calculado bien medidito así es que anímate a hacerlos otra cosa el coco a mí me costó 22 pesos ok estos helados yo normalmente los vendo a 12 pesos pero mi costo de mayoreo es de 10 pesos por eso fue que al inicio te dije 10 pesos se pueden dar porque yo siempre hablo del mayoreo la lata es de una marca de una tienda que casi en méxico todo mundo conoce y me la dan en 15 pesos la lata de leche condensada entonces medio litro de leche yo calculo 10 pesos estamos hablando de 32 entre leche y el coco y la leche condensada pues estamos hablando de 47 pesos en total y pone un pesito de la bolsa ok entonces si yo las diera 10 gano 33 pesos 33 pesos de esta pequeña receta espero te pueda servir dios padre te bendiga muchísimas gracias y si la haces para la casa te van a amar en tu casa también bendiciones mi nombre es julio tapi y esto es recetas para tu negocio amados negocio segurito